Los 4 mejores gorros con visera para hombres, protégete del sol con estilo. Esta gorra cachalot de Columbia Spooner Bank es ideal para los amantes de los deportes al aire libre y el senderismo. Hecha de fibra sintética, es ligera y resistente al agua, lo que la hace perfecta para los días lluviosos. Además, su diseño es unisex, por lo que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de su comodidad y estilo. Me encanta como se ajusta perfectamente a mi cabeza, y como protege mi rostro y cuello del sol. Recomiendo esta gorra a todos los aventureros. He estado usando la gorra de Golf Under Armour Blitzin 2 durante los últimos meses y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Es muy cómoda y se ajusta perfectamente a mi cabeza. Además, el tejido es transpirable y me asegura que mi cabeza se mantenga fresca durante largos días en el campo de golf. También me gusta que viene en una amplia variedad de colores para elegir, lo que me permite combinarla con diferentes atuendos deportivos. En definitiva, recomiendo completamente esta gorra para cualquier amante del golf que quiera un accesorio duradero y elegante. Me encanta la gorra Levis Classic Twill Red Tab Bass para hombre. Esta gorra de béisbol es un accesorio imprescindible para cualquier look casual, y me encanta el diseño clásico de Levis con su icónico parche rojo. Además, está fabricada con materiales de alta calidad que la hacen duradera y cómoda de llevar. El ajuste es perfecto y se adapta a cualquier tamaño de cabeza. Sin duda, esta gorra se ha convertido en una de mis favoritas, y la recomiendo ampliamente a cualquier hombre que busque una gorra de béisbol de alta calidad y estilo. He utilizado el Compresport Visor durante varias carreras, y puedo decir que estoy muy satisfecha con su calidad. La visera es cómoda y se ajusta perfectamente a mi cabeza, además ofrece una gran protección contra el sol y el sudor. Su diseño unisex es muy versátil y combina con cualquier atuendo deportivo. Me gusta especialmente su tejido transpirable que mantiene mi cabeza fresca y seca durante todo el entrenamiento. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier corredor que busque una visera de calidad y rendimiento excepcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.